No se desvanezca más hermanos, la sangre que hoy se deslama en las calles de Tejú es la sangre que le va a ahorrar mi sangre en el futuro al pueblo peruano. La lucha del pueblo peruano debe continuar hasta el final, hasta el triunfo definitivo. Los conspiradores, los enemigos del pueblo peruano están ya acorralados en Lima. Allá en el parlamento tiene su guarida, desde ahí va a sacar el pueblo. Nuestros pueblos luchan por su independencia, por su libertad, por su soberanía. Que es también la lucha de los peruanos. Exigimos la reposición del presidente Pedro Castillo. Exigimos su fuerza en libertad. Exigimos el cese de la represión y del genocidio contra el pueblo peruano. Los dominicanos que han derramado sangre, incluso hay compañeros dominicanos que tienen heridas producidas en el Perú. Dicen presente en la lucha de América Latina y de todos los cuerpos de nuestra América, por su definitiva y total libertad en mi apariencia. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva la lucha de Tupacabamut y de todos los peruanos!